Y hoy tenemos acá tres de nuestras colegas que están asumiendo esa extrema medida y todo lo que vaya a suceder con ellas y nuestros colegas a nivel nacional va a ser culpa de este gobierno que lamentablemente no atiende demandas tan importantes para la educación. También a través de esta conferencia de prensa queremos hacer un llamado expreso a los padres de familia para que se sumen a estas movilizaciones, porque hoy el Magisterio está luchando por el beneficio de sus hijos. Nosotros estamos luchando para que se den mejores condiciones para la educación boliviana. También nosotros invitamos a los padres de familia el día de mañana a las 7 en punto y has hecho cursar una nota formal a la Presidenta de la Junta de Padres de Familia, a la Ingeniera Basile Arenas para que mañana estén presentes en una reunión de emergencia para que el Magisterio informe el por qué está movilizado y dé a conocer cuáles son aquellas demandas que tiene porque se ha desinformado bastante durante este tiempo y se ha pretendido deslegitimar un movimiento que lo único que está buscando es mejores condiciones para la educación de nuestro país. Por eso rechazamos toda declaración o aseveración que hacen las autoridades afines al movimiento al socialismo, las autoridades educativas que lo único que están haciendo en este momento en vez de llevar adelante una acción de solución al conflicto están generando más conflicto con declaraciones totalmente fuera de lugar, haciendo notar que esta movilización estaría teniendo un carácter de desestabilización al gobierno, un carácter de llevar adelante un movimiento totalmente político en favor, a ir en contra del presidente. Eso es totalmente falso. Nosotros lo único que estamos pidiendo hoy por hoy son demandas legítimas para el beneficio de la educación de nuestros hijos. Gracias, profesorías.